Bienvenidos a un nuevo capítulo de AA Animal Life, yo soy Pop Machine y normalmente estaría con Nick Melo y con Serge y pero pronto volveremos a estar juntos, pero mientras tanto vengo y les traigo un lanzamiento muy interesante de Ozuna se llama Mi Niña, en la descripción dice Esta canción es un regalo para mi hija primordialmente y para todos ustedes, mi niña Hashtag Feliz Día de los Padres y es interesante porque ya vimos el take que le dio Bad Bunny o Benito al asunto del Día del Padre con los Rivera Destino y cómo hacer una canción para los padres de esa forma, del hijo hacia el padre y ahora vemos a Ozuna con un take un poco particular que es la canción desde el padre hacia en este caso la hija, que es su niña y bueno, esta canción se llama Mi Niña de Ozuna, vamos a escuchar a ver qué tal Ya desde el video se ve que es una buena producción que todo lo que saca Ozuna está muy bien producido 6 de la mañana y la angustia espera Papi, espera Mi niña tan bella Papi, espera Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Papi, dale baña Bueno, acá hay algo y es una cosa que no es tanto a nivel musical que yo encuentro como esa conexión sino como al tipo de sentimiento y al tipo de rol que está adoptando Ozuna en esta canción yo siento que Don Omar en su momento tuvo este tipo de canciones muy sentimentales como creo que él tuvo una canción, Don Omar tuvo una canción que le dedicó a su mamá en la que pues como que le pedía perdón por haber tenido tal vez una vida un poco desordenada y bandolero y la cosa y esto es bastante diferente pero me recuerda mucho como a ese espíritu muy sentido de una emocionalidad muy intensa, de una emocionalidad familiar y desde el principio, desde esas primeras notas del intro se nota que Ozuna siente mucho lo que está cantando y la verdad me parece muy interesante lo que está planteando acá solo por el tema y la figura que Ozuna, esto ya es material de clásico en términos como de canciones asociadas a la paternidad bueno, vamos a ver qué tan poderosa la canción es en sí misma aunque bueno, está de cuatro en trending y eso es importante tan bella nunca imaginé tener alguien así no tan bella salió a su madre yo no la voy a buscar sin la música que escucha se la enseño papá yo no la voy a buscar sin la música yo la bailaba con su mamá yo no entiendo muy bien a qué se refiere Ozuna con la palabra buscar yo no la voy a buscar si la música que le gusta se la sacó de papá pues no entiendo muy bien, no entiendo a qué se refiere el verbo buscar ustedes que son una audiencia tan pila que saben tanto me podrían dejar por favor acá en los comentarios a qué se refiere el señor Ozuna con el verbo buscar yo no la voy a buscar, eso me parece un poco raro yo no la voy a buscar sin la música yo la bailaba con su mamá y él fue que nos conocimos por eso a Dios yo le pido que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda bueno, acá hay algo muy interesante y es el asunto de cómo vive la paternidad el padre de una niña hace mucho hubo un caso como interesante que se volvió viral del papá que se disfrazaba de Elsa que acá pues siento como un guiño en el video y es como esas cosas que hace tal vez 10 y 15 años hubieran estado muy mal vistas en un papá ahora hay como con todo este asunto de las nuevas masculinidades de que no hay problema de conectarse con un lado femenino particularmente si es para interactuar con una hija entonces me parece muy bonito que ese tipo de cosas también se vean representadas en el video de un artista tan mainstream como el Ozuna me parece que eso trae un mensaje importante a la sociedad como dejar de juzgar ciertas cosas de manera pues como de una manera que se hacía antes y tener nuevas visiones sobre el mundo en la princesa de papá la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle o por ahí se va pues tengo la seguridad que le enseñemos a darle con respeto a la vida se lucha y puede superar también lo único que sé que mi amor es sincero y real y nunca te voy a fallar aquí voy a estar ahora te toca elegir ya sabes cuál es el bien y el mal siempre te voy a amar Sofie yo no la... bueno, bueno siempre te voy a amar Sofie bueno, ahí ya canción dedicada totalmente bueno, este último verso me recordó un poco una frase que me dijo mi mamá no me la dijo mi papá pero me la dijo mi mamá yo alguna vez le pregunté porque ella no... pues como que no me ponía tantas reglas tal vez como a mis amigos como a otros amigos que de pronto sus papás eran más estrictos y ella me dijo yo tengo la conciencia tranquila de que yo a ustedes lo escribí bien y pues yo les doy la libertad de que ustedes escudan su camino eso me pareció muy bonito y me parece que también este último verso que escuchamos trata un poquito sobre eso que ya pues no sé le toca ver a su hija teniendo sus novios teniendo sus libertades y de confiar un poco en eso que el papá con tanto amor le da a sus hijos desde la crianza desde la formación eso me parece muy bonito muy buen mensaje yo no la voy a buscar si la música que escucha se la enseñó papá ay qué bello yo no la voy a buscar si la música yo la bailaba con su mamá y hoy fue que nos conocimos por eso a dios yo le pido que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido yo no la voy a buscar si la música que escucha se la enseñó papá yo no la voy a buscar si la música yo la bailaba con su mamá ay qué bello y hoy fue que nos conocimos por eso a dios yo le pido también mostrando ahí otra manera de paternidad que es ser abuelos y a los abuelos cuando tienen particularmente nietas ustedes no se imaginan cómo se derriten los abuelos por sus nietas y por sus nietos en general o sea yo he visto a mis amigos yo particularmente no tuve una conexión tan profunda con mis abuelos de hecho de todos de mis cuatro abuelos solo pude conocer en vida a uno y pues nuestra relación sí fue buena pero no tan cercana pero yo he visto que algunos amigos míos tienen una conexión así profundísima emocional afectiva con sus abuelos y eso es eso es una es una cosa muy muy bonita y muy profunda que crece y se enamore tan bien que por ahí anda cupido yeah eh Ozuna el negrito paro lo legendario dímelo tal chale desde el día en que naciste yo sabía que eras una niña especial siempre aquí o en otro mundo yo te voy a cuidar yo te voy a cuidar papá ay qué malo papi papi yo soy tu princesa papi 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 Muy bonito como se va dibujando el fondo Ah, o sea Esto sí que me parece poderoso Todo el set blanco En el que estuvo Osuna Y las líneas que le aparecen Están basados en el dibujo que le hizo la hija Eso está muy, muy bonito Qué buen detalle A ver de quién es este video Tiene pura pinta de Nuno Gracias por pintar un mundo Sí, bye Nuno Tenía toda la pinta de Nuno Gómez este video Y bueno, eso fue mi niña De Osuna Bueno, tengo que decir varias cosas A mí el video me parece que el video no tiene desperdicio Es un muy buen video Es un video que tiene sus momentos de sus papás con sus hijas Que narran muy bien Sin complicarse mucho tampoco Esa relación paternal del papá con la hija Y de esos momentos de complicidad Con la música Con otro tipo de actividades Muy, muy bonito Pero tengo que decir que hay algo en la música Que tal vez no me voló tanto la cabeza Siento que soy más fan de los versos Ni siquiera por cuestiones musicales Sino como de narrativa musical Y de la letra Y de lo que hace sentir Más que el coro Siento que el coro es un poco Un poco confuso Sobre todo por las frases Con las que abre Yo no la voy a buscar Si algo de la música No entiendo si esto como que El coro en particular Me parece confuso Porque siento que Como que trata de ser un coro De canción de fiesta Esos que conocemos de Ozuna Pero esta canción se supone Que era una canción más Hacia su hija Y por eso Me parece un poco raro ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que la opinión Mía no es tan importante Como la de todos ustedes Entonces ya sea Que a ustedes les guste este video Y le den like O que no les guste Y le den dislike Dejen en los comentarios ¿Qué piensa de este video? ¿Le parece que el coro Si es lo suficientemente emotivo Para una canción Como que va dirigida a su hija O le parece un poco raro Como a mí Aunque yo no soy el que Tengo la última palabra Y pues bueno No sé A mí me parece que la canción Está chévere El fonograma como tal Está chévere Pero me parece que La fuerza de esta canción Es a nivel como simbólico Del momento del día De los padres Y la cosa Demostrar mucho Como esa complicidad Entre las hijas Con sus padres Que me parece muy bonito Y pues bueno Dejen ustedes Sus comentarios acá abajo De lo que ustedes opinan Y recuerden que esta canción La pueden escuchar En Reggaetón 2020 Que es pues Nuestra play de reggaetón Que se las voy a dejar También por acá abajo Y recuerden Suscribirse A este canal Para estar pendientes De todo lo que saca Osuna Porque nosotros Estamos súper pendientes También de todo lo que Osuna saca Y pues bueno Yo soy Pop Machine Normalmente estaría con Nick Mel y con Serge Pronto volveremos a estar juntos Y esto fue todo En esta reacción De Animal Life ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!